Vamos también con esta información, el cierre de comercios y la necesidad de que la gente pues tenga o tenga esta fuente de ingresos para llevar a casa el sustento, hace que cada vez más personas busquen una forma de trabajo alternativo para hacer frente a esta pandemia. Este es el caso de un grupo de zapateros de San Mateo Atenco, allá en el Estado de México, que está trabajando y tienen estas ideas. En un momento dado, cuando paramos ya lo del calzado, que no se vendía un solo pan, cerramos locales, cerramos puestos. Cuando el Estado de México decretó medidas sanitarias para evitar el COVID-19, los zapateros de San Mateo Atenco se vieron en la necesidad de parar sus producciones, hasta que uno de ellos pensó en crear un nuevo producto para no dejar desempleados a sus trabajadores. Tenemos temor, la gente tiene temor, pero también no podemos dejarlos sin hacer nada, porque no hay dinero que alcance para sostenerlos. Entonces, por eso surgió esta idea. Hacer cubrebocas. Toribio tenía una plantilla de 50 empleados con quienes tenía una responsabilidad. Seguir otorgándoles trabajo para mantener a sus familias. Así que puso en marcha su taller y comenzó a fabricar estos insumos médicos, cumpliendo todas las medidas sanitarias. Están trabajando en sus hogares, en sus casas. Entonces, nosotros les repartimos el material para que no corran riesgo, o sea, estarlos también cuidando. Hoy en día, su plantilla se extendió a más de 80 empleados, quienes subemplean a sus mismas familias en esta cuarentena. Una gran ayuda, sobre todo, para los que se quedaron desempleados a causa de esta epidemia. Me dijeron que se iban a suspender labores hasta el nuevo aviso y que ya ellos se contactaron con nosotros para ver cuándo reanudamos las actividades, dependiendo cómo se fueran manifestando el tema de la pandemia. Tengo a mi esposa y dos hijos aquí en Mantener, y en estos momentos donde la situación es crítica, pues sí nos impacta a todos. Actualmente, esta empresa zapatera fábrica 350 mil cubrebocas semanales. De que sí está sacando por lo menos para comer, sí, este, y seguimos trabajando. Y la ayuda se extiende, ya que los médicos están recibiendo insumos gratuitos gracias a esta empresa. Este, para que salgamos adelante todos juntos. Porque con un poco de creatividad e ingenio podemos ganarle a la crisis. Con un granito de arena yo creo que todo se puede, y con las ganas que se le pongan. Con imágenes de Alejandro Carmona para Telediario Ken Auribe, Ciudad de México.